Un abanico de creaciones que juegan con la geometría y muestran siluetas sobrias de caída y movimiento fluido sobre el cuerpo, ofrece la muestra Beatriz Rousseck, drama, moda mexicana contemporánea, en el Museo Franz Mayer. Esta exposición es la parte de la primera, digamos, la segunda mirada que yo tuve sobre el textil, porque yo trabajé primero en teatro, desde 1976, en vestuario. Pero al llegar a Tepostaz Morelos hice ahí un taller y formé a las mujeres que sabían hacer la puntita del crochet, que es el tejido en gancho, y creé de alguna manera un concepto de ropa para no meterle tijera, tijeretazo al textil mexicano y unirlo y respetarlo lo más posible. Rousseck, quien se considera una artista multidisciplinaria al abarcar diseño, escultura, instalación y pintura, explicó que aún con los adelantos que existen utiliza el textil con fusiones indígenas que ya es una moda en el mundo. La muestra forma parte del 30 aniversario del espacio museístico y estará abierta al público del 15 de abril al 15 de mayo. Estamos hablando de 36 piezas. Hay una pieza de teatro que la incluimos porque lleva textil indígena. He hecho varias obras de teatro con textiles indígenas, pero esta era la más representativa de lo que es la fusión de las culturas. La pieza de teatro es el timono que está en la entrada y es una obra que hice para Williart y para mí representa eso, la fusión, el mestizaje, las culturas y la imaginación. Mi filosofía fue, tú véndele a las personas más ricas de México para que yo pueda darle trabajo a mis mujeres. Entonces mi ropa sí es cara, pero es impecable, está bien hecha, está perfecta, dura años. Aquí hay ropa que tiene más de 30 años y que las personas se la siguen poniendo. Porque yo no soy de la moda, que es desechable. Yo soy clásica. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.